Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y SIDA, afirma que 9 de cada 10 mujeres fueron infectadas por su pareja formal. Yo soy Abigail, tengo 28 años y nunca me había realizado la prueba de VIH. Me enteré que era positiva cuando diagnosticaron también a mi hijo de 3 años. Es una de las 5 historias que la campaña promueve para concientizar a todas las mujeres y en especial a las embarazadas a realizarse la prueba. El tabú es simplemente ignorancia, lo único que refleja en la sociedad es ignorancia. Si yo me hago la prueba y salgo positiva, en realidad es una esperanza de vida porque en nuestro país el tratamiento sí es accesible. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hacerse la prueba, que ese es el mensaje secundario de yo soy Abigail. 22 instituciones públicas y 8 asociaciones civiles en Chiapas se unen para difundir la prevención y el tratamiento de este virus. Datos del SENSIDA indican que en el sur, Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas son las entidades donde existe la más alta proporción de casos de VIH en mujeres. Yo soy Abigail y me reflejo también con ella porque el hecho de sentirme exenta en un día me llevó a estar en esta condición. No es menos importante, señor secretario de Salud, pedirle que estamos listas las mujeres con VIH en el país y aquí en el estado de Chiapas para hacer un trabajo coordinado. En mortalidad, al cierre del 2015, el 50% de las entidades se encontraron por arriba del promedio nacional. Chiapas ocupó el doceavo lugar. En el mundo se calcula a través de las cifras de ONU-SIDA que hay 36.7 millones de personas que viven con VIH. Los casos nuevos de infecciones en niños han descendido en un 50% desde 2010. En Chiapas específicamente la estimación del 2015 registra 10.160 casos o personas. El 80% de las personas con VIH son tratados por el sector salud, recibiendo el tratamiento antirretroviral de manera gratuita, reduciendo así en los últimos cinco años a un 43% la transmisión perinatal. Puede que la tasa de nuevas infecciones esté disminuyendo, pero aquí en Chiapas se ha mantenido estable por más de una década. En Chiapas se han instaurado medidas necesarias para hacer frente a esta enfermedad. Con esta campaña, Chiapas se posiciona como la primera entidad en lanzar Yo Soy Abigail. En la cámara, Freddy Velázquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.